Bueno señores, pues como veis en el título, aparte de que esta semana yo os he hablado de un producto de las mafias del narcotráfico, hoy os toca otra vez otro producto que habla de este tema, pero ubicado en el México actual, que es Sicario. Una cinta hecha en el año 2015 por el director Delisville 9, que entre la película Prisioneros y la que hemos tenido este año, la llegada, para mí una de las mejores del año y de las mejores de este director en su carrera, nos trajo esta película Sicario que pasó como un producto ligeramente menor, al menos aquí en España no pegó tan fuerte. Yo estoy seguro que esta película vendió muchísimo mejor ahí en México y Estados Unidos, porque mezcla el tema de los dos países tal, que no aquí, donde el tema realmente nos queda muy alejado. Nosotros ya tenemos nuestros propios problemas con la droga, que nos llega de Gibraltar en lanchas y aquí ya tenemos nuestra propia historia. De hecho España es el país de Europa por donde entra toda la droga, es la puerta de la droga de Europa. Toda la coca pasa por España, o casi toda, ¿no? Viene de África, donde sea, por ahí entra, ¿no? Y aquí está todo el mundo bien untado, gira todo el mundo la cabeza para el otro lado, y sí, también hay mafias y toda la pesca. Aunque, aunque, como se refleja esto en la sociedad no es lo mismo a como lo hemos reflejado, por ejemplo, en México. Donde probablemente, si piensas en ese país en la actualidad, una de las primeras cosas que te vengan a la cabeza es narcotráfico, narcos, drogas y muerte, ¿no? Porque todavía hoy en día se están viendo cosas a la luz pública que son más o menos llamativas. Bien es cierto que depende de la ciudad y de la zona, pero sigue siendo un problema muy candente. Por mucho que Peña Nieto esté obcecado en seguir las reformas del antiguo presidente, estas cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. No puedes cambiar un país que lleva siguiendo una trayectoria y un estilo de vida, por así decirlo, 20 años en una legislatura, ¿no? Entonces es normal, tampoco le podemos echar tantas piedras al hombre por eso. Y la cosa va a llevar tiempo, porque se tienen que reformar muchas cosas. El sistema educativo, en parte el financiero, el legal, institucional, las fuerzas de policiales y de autoridad, ¿no? Entonces, la cosa va a ir lenta, pero mientras tanto sigue habiendo este aspecto. Y Denis Villeneuve se interesó por este tema con la película Sicario, en la que se nos habla de policías del FBI que están ahí, pues, en la frontera con México, encargándose de la droga que entra y de los narcos a Estados Unidos, ¿no? Y, bueno, a una de ellas, que es la protagonista, que es Emily Blunt, la fichan para una operación que va a tener lugar contra los narcos, pero no en Estados Unidos, sino en suelo mexicano, es decir, en el foco del problema, concretamente en Ciudad Juárez, una perlaza de sitio, teniendo en cuenta las condiciones. Y a las del FBI lo fichan, porque es una operación de la CIA, que necesita la potestad de una institución estatal, como es el FBI, que puede irrumpir, al menos a nivel presencial, o para darle luz verde a la operación, para ir a suelo mexicano a operar y a traer a un tipo que les pueda dar un chivatazo, o tenía información, bueno, era un jefe, un pez gordo, ¿no?, de los narcos que les interesa, lo tienen que sacar de suelo mexicano, traerlo suelo externoidense, hacer que cante la pajarera y que les diga la ubicación de lo que quieran saber, esa es la cuestión, básicamente. En esto entra el papel de otro policía, que es Benicio del Toro. Bueno, realmente no es un policía, es como un consejero, de hecho, como dice el nombre de la película, es un sicario contratado por la CIA para que les haga el trabajo sucio. Entonces, así empezará toda la historia. Entonces, bueno, Sicario es una película interesante de la que hablar, porque aunque está hecha en suelo americano, y obviamente tiene la figura de los americanos bastante imperante en la cinta, ¿no?, parecía a lo que le pasaba a narcos, estamos hablando de una cinta que es muy consecuente con la realidad, y que lo más importante no nos habla del México de hace 15 años, sino del de ahora y la situación actual. Entonces, supongo que el público mexicano se sentirá fácilmente relacionada con muchas de las cosas que se describen en la película, y mucha gente de Estados Unidos que también esté, sobre todo, tocando a la frontera, sabrá de lo que se cuenta en la cinta. Y eso es importante. Básicamente porque la película nos narra los hechos desde una perspectiva bastante sensata. No estamos hablando de una película que nos pinte todo de color de rosa ni nos tergiversa realmente los hechos, sino que al contrario, es una película cruda, bestia, muy consecuente con la realidad. Y lo más importante, que... ¿Cómo decirlo? Es una película que habla sobre la guerra sucia contra el narcotráfico y los narcotraficantes. Es decir, cuando se puso un día sobre la mesa, él va a empezar la guerra contra el narco ahí en México, no estamos hablando de que se sacaran operarios de la policía para hacer controles y regulándolo poco a poco y detener a gente, sino que estamos hablando que en un sistema policial que ya es literalmente lo suficientemente corrupto con una policía que cobra un sueldo bastante miserable y que es ridículamente fácil de sobornar y de tener controlada, vamos, a tal punto que hay sitios de México, ciudades o pueblos en los que tienen más control y poder los narcos que la propia policía, no todo iba a ser coser y cantar. Es decir, se derramaría mucho sangre por los dos lados. Igual que los narcos tienen mano dura contra sus rivales o a veces igual no les tiembla el pulso encargarse inocentes, incluyendo policías, pues a los policías también muchas veces se les va la mano y todos tienen doble cara, ¿no? Igual un día están poniéndole las esposas a dos tíos que están vendiendo coca y al día siguiente están aceptando dinero y metiéndose un fardo ellos solitos para mirar para otro lado. Entonces, el tema está sobre la mesa y si alguno se lo pregunta, sé bastante de lo que hablo porque he tenido una relación bastante estrecha con una persona de México que, bueno, yo no le he vivido todo esto pero tengo orejas para escuchar y se me ha contado esto de primera mano así que más o menos sé bastante más por dónde van los tíos que un español medio para que me entendáis. No me las estoy dando de nada. Es la verdad. Entonces, la cinta es una muestra de cómo es la guerra sucia. Es decir, sí, bueno, los narcos podrán ser muy violentos, muy malos, todo lo que tú quieras, pero a veces las acciones de las autoridades incluyendo de los estadounidenses no son del todo políticamente correctas si me entendéis. Muchas veces vais a disparar a gente que está desarmada o gente sobre la que solo se tiene una sospecha o se hacen cuestionables métodos de interrogación con prisioneros. Bueno, muchos aceptan sobornos y aceptan a proteger a gente que es puta escoria con tal de atrapar a un pez más gordo o hasta tener la medallita. Entonces, es una fina línea entre lo que está bien y lo que no. Esta película que es bastante especial. A tal punto que podríamos decir que la cinta no es justamente un mensaje muy panfletario. No habla muy en favor realmente de los estadounidenses porque, aunque muchos podéis pensarlo, que la figura de Milly Blunt sea como la imagen de la conciencia y que esté todo el rato tocando las pelotas y hablando con los demás y cuestionándolo todo es precisamente porque la película lo que le quería decir a su público americano era básicamente que la imagen que tiene la gente de a pie de cómo supuestamente actúa la policía es bastante alejada de la realidad y es como que pusieron al personaje de Milly Blunt para que fuera un poco la voz de la gente que diga oiga, esto no puede ser así, usted no puede hacer eso tal para que nos denemos cuenta de que las cosas realmente cuando se trata de matar a criminales no se hace jugando limpio precisamente y eso es algo muy importante en la película. Además, no se han contentado porque fue una coproducción bastante buena con México no se han reprimido perdón, no contentado en mostrar cosas como que la policía es corruptible y que tener ahí a un poli armado con un fusil de asalto que vaya perfectamente equipado no quiere decir que ese hombre esté bien pagado ni mucho menos y que a lo mejor le da por mirar para otro lado hasta pegarle un tiro a un policía de Estados Unidos porque está bien untado por los narcos entonces joder, la película en ese aspecto la ves y te quedas pensando como jodo cómo llevamos las cosas pero parece que la sociedad mexicana también tiene metido mucho eso en la cabeza y no le importa a veces señalarse los defectos lo cual es bastante noble por parte de de muchos de los artistas de ese país porque se han visto muchas películas en ese aspecto y bueno igual que aquí en España estamos dando por culo día sí día también o hemos estado dando por culo con la guerra civil porque es una cosa que sacudió nuestro país y básicamente definió cómo ha llegado el país España a ser lo que soy pues para ahí lo es el tema del narcotráfico que es básicamente una de las preocupaciones más habituales que tiene la gente de a pie porque afecta directamente a la seguridad de la gente en algunos sitios hago el matiz otra vez entonces es bastante loable lo que consigue esta película y además tiene una fotografía impecable brillante de cómo se relata un lado y el otro de la frontera no le tiembla el pulso al director en mostrar las crueldades que hacen los narcos tortura sangre no cómo se le va la mano a la policía cómo juega el gobierno a veces también sucio con tal de llegar al objetivo que quiere el de Estados Unidos y el de México me refiero entonces joder es una película con un buen par de pelotas y destacaría sobre todo al personaje de Benicio del Toro que es clave para que entendamos todo una fotografía de puta madre una banda sonora excelente momentos de acción buenísimos y grandes momentos de drama emocional en lo que representan la moralidad de toda esta guerra sucia contra el narco una guerra que parece que por lo menos por ahora va para largo y que ha hecho empeorar bastante la situación porque claro sí que es cierto que era más fácil no hacer nada y dejar que acamparan a sus anchas porque entonces no tenían que ir pegándose de tiros por ahí pero lo que es ilegal es ilegal y esa gente son criminales y en algún momento alguien tenía que venir a decir se acabó así que bueno es justo lo que toca una película de notable muy muy recomendable especialmente si soy gente de México Estados Unidos seguramente os encantará y bueno una cinta como pocas que se ven la verdad un retrato muy fiel de lo que es todavía hoy en día el problema de las guerras contra las mafias de la droga un producto muy similar y muy bueno pero ambientado en otro país en Brasil sería por ejemplo Tropa de Elite de José Padilla director que también ha estado detrás de Narcos en fin ahora voy a comentar unas cosas en spoilers y es la figura de Benicio del Toro en la película bueno este actor que hace un excelente trabajo además aplaudo que la película se ha hecho un buen empleo de la mezcla de inglés español para que no esté todo el rato la gente hablando en inglés lo cual sería bastante inverosímil por mucho que vayan a ciudades que están pegadas a la frontera no todo el mundo habla puto inglés obviamente y si tienen que traer gente para que le con mexicanos lo hablarán en castellano en inglés y bueno es que al final él resulta que es un sicario movido también por temas personales y no sabemos si eso es la recompensa que él busca o es que también hay una parte económica detrás que él es el encargado de básicamente después de la operación de los túneles buscar al capo que están buscando y cepillárselo así de fácil pegarle un tío en la puta cabeza y además mata a toda la familia de una forma muy cruda y visualmente explícita lo cual ha sido chocante de ver en la película pero muy de aplaudir de que se haga así sin miramientos porque a veces parece que nos molesta la violencia de ver cómo se mata un niño y tal bueno, bueno, bueno si las cosas tienen que ser así yo estoy completamente de acuerdo con ello al margen de temas morbosos que puedan ver aludidos a algunas personas entonces me ha parecido un tremendo acierto pese a que la recta final de cómo llega al sitio y tal sea bastante peliculera obviamente eso también lo tengo que decir por eso la película se llama Sicario y fijaos cómo hace hasta referencia al cártel de Medellín la película de Pablo Escobar cuando atrapa a que el policía le dice Medellín y ella pregunta ¿qué significa Medellín? y es básicamente lo que le explica el otro policía el de la CIA que cuando estaba el cártel de Medellín o más al principio las cosas eran fáciles de controlar porque tenías un único villano un único responsable y todos tus esfuerzos se concentraban en eso ¿cuál fue el problema? que en cuanto murió Pablo Escobar el cártel de Medellín se disolvió en 20 minicárteles y tenemos el problema de ahora en parte de Latinoamérica y especialmente en México hay 40 grupos armados todos se están disputando el negocio de la droga entre ellos y es un problema porque no solo tienes que ir a por uno tienes que ir a por 20 y entre esos se matan entre ellos provocan muchas más muertes y es una puta mierda y una puta basura ese es el problema de la guerra contra el narco actual en México y eso es básicamente a lo que alude la palabra Medellín en la película aquellos tiempos donde las cosas no eran buenas ni mejores pero sí más fáciles de controlar y ese es básicamente el triste objetivo que tenía la CIA en todo eso que el sicario matara a aquel capo para que su lugar lo ocupara otro cártel otra mafia de la droga más pacífica más fácil de controlar con la que no hace falta llegar a las manos de esa forma en fin no es que vayan ahí a hacerse los héroes los americanos ni a salvar el mundo como muchas veces nacen en las películas sino que van ahí pura y llenamente por un interés de simplificar las cosas y hacerlas más fácil y nuevamente mirar hacia un lado demostrándonos que va a ser muy difícil que el problema de México se vaya al menos de una forma pronta rápida y eficaz pero bueno espero equivocarme y desear que vaya lo mejor posible para ese nuevo país lo más pronto posible en fin muy muy buena película y muy buen ejercicio de autocrítica que han hecho también los americanos gracias gracias